La Iglesia de la Iglesia Yo viendo que no paraban les digo a la policía Llevarme detenido, haced lo que queráis conmigo Pero no sigáis golpeándome porque tengo una lesión en el ojo izquierdo Las circunstancias que hoy día nos envuelven Laboralmente, económicamente, socialmente No son también graves Lo digo más o menos que entonces, al menos son muy malas Y es una batalla que hoy la tenemos también encima Es decir, cuando hablamos por ejemplo hoy en día de la desobediencia civil Eso es decir, oiga, la legalidad esta será muy legal pero no es legítima Los intereses económicos yo creo que es absolutamente claro Que priman sobre las... sobre la política La democracia que tenemos realmente nos piden el voto cada cuatro años y después gobiernan a pala del pueblo Hoy yo pienso que la profundidad de la crisis está desvelando hasta qué punto eso sigue siendo igual Aunque no tengamos dictadura De democracia nada, aquí los que están en el poder se aferran a él y se olvidan del resto de la gente El sistema ha conseguido agrandar nuestro estómago, achicar nuestra mente y nos ha barrido los sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!